Bueno, me parece que es un paso valiente. La he leído dentro del tiempo que hemos tenido desde que se ha presentado y a mí me parece que es un paso valiente. Yo creo que buscar la convivencia, buscar la concordia, buscar el diálogo, volver a sentarnos los diferentes encima de la mesa para buscar soluciones. Yo estoy convencido que la principal obligación de un presidente del gobierno no es... O sea, el presidente del gobierno no solamente tiene derechos, sino que tiene la obligación como primera misión de buscar la convivencia entre todos los territorios de España. Después vendrá lo siguiente. Con lo cual, a mí me parece una apuesta valiente, una apuesta compleja. Evidentemente, el presidente sabe cuáles son perfectamente los márgenes y cuáles son los límites en los que nos podemos mover, pero me parece una propuesta muy valiente. Gracias por ver el video.